La diócesis de San Sidro del General por medio de su página en Facebook comunicó que el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero fue internado en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón este miércoles 22 de enero para practicarle un procedimiento médico y poder así atender una hemorraquia que estaba presentando fruto del accidente. El obispo permanecerá de 24 a 72 horas en observación por parte del personal médico. El accidente de tránsito se registró el domingo 12 de enero mientras realizaba un viaje de acción pastoral tras entregar la parroquia inmaculada Concepción de Buruca a la altura de la Cuesta López en Buenos Aires. Ahí se salió de la vía pública. Tras el accidente sufrido fue trasladado en primera instancia a la clínica de Buenos Aires junto a dos personas quienes lo acompañaban, quienes presentaban fracturas de clavícula y muñeca. Luego fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla donde le realizaron otros exámenes. Tras una valoración médica más profunda, el obispo presentaba fracturas del arco posterior derecho en la novena décima y undécima costilla, siendo esta la causa del dolor que presentaba. Ahora el obispo se mantiene hospitalizado para ser atendido.